Y luego un puro boxer Y luego un puro boxer Y yo estoy, me digo, ay pendejo no me asustes ¿Qué te pasa? Le digo, ¿se murió la mamá de la chuchis, güey? ¿Qué? Se murió la mamá de la chuchis y no había como decirle Ay pinche, qué estúpida, ¿cómo que se murió? Pues se murió, güey, no tuvo la culpa ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, ¿qué vas a hacer tú? Esto es mejor a mí Dice, todo me lo dejas a mí, lo más difícil, lo más pesado Pinche estúpido Dice, no te preocupes, soy mejor a mí Y yo se lo voy a decir, claro que se lo voy a decir Y que se va corriendo a la casa de la chuchis Y se va el putito hecho mal Oh, mames, güey Pinche de que vengo corriendo, pendejo Oh, mames, güey, aparte me pasé Llega a la casa de la chuchis y toca la puerta La puerta me recorre Door Venga y toca el timbre Yo le grito si quiere, para no darle cagando Y que le grita la chuchis Chuchis, chuchis, sal por favor Chuchis, sal Y sale la chuchis y hecha madre Pendeja, ¿pero qué te pasa? Si vienes a la correa, corrala, su, disu, de venga Y es bien, colorada, que no haya matado Ay, pendeja, me asusta Fíjate que si vengo a la correa, corrala, su, disu, de venga Y es bien, colorada, porque necesite decir algo bien importante Y no yo cómo hacerlo Pendeja, pero si Dios somos bien amigis Siempre nos hemos dicho la verdad Dime, ¿qué te pasa? Dice, ay, mamita, para mí, difícil decirte esto Pero te voy a hacer una pregunta Y quiero que me conteste eso en la verdad Claro que sí, pendeja, ¿qué te pasa? Si tu mamá y mi mamá estuvieran a punto de morirse ¿Quién preferirías que se muriera? ¿Tu mamá o mi mamá? Ay, pendeja, qué fuerte Pues obvio que tu mamá Ah, sí, o por culera, se murió la tuya No se va, no se va, no se va 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 No se va Yo odio el pinche TikTok La neta no me gusta ver el TikTok Porque ¿Cómo te vas a poner a estar bailando? Uno de Rancho vean de esas mamadas vean Mi sobrina se la va a bailar Mi sobrina se la pasa bailar No 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 ¡Suscríbete al canal!